Felices se encuentran autoridades y alumnos de Peralillo, ya que el viernes 22 de abril se realizó la corrida deportiva formativa Peralillo Corre con Keitel. Aquí más de 500 niños de la comuna corrieron con el hombre blanco más rápido del mundo. Terminada la actividad, los niños mostraron su alegría por la visita de este importante velocista nacional. Una presencia muy bonita, que estar al lado de un corredor profesional. A mí me pareció emocionante porque por primera vez pude tener contacto así con una persona tan importante. Sí, a veces lo había visto, pero no es lo mismo que verlo en persona. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo encontraste? ¿Simpático? Sí, lo encontré simpático, que promueve la vida saludable. Sí, muy contentos por los niños que lo disfrutaron, se portaron también a la altura de una actividad de este tipo. Los vi contentos, los vi felices, los profesores también que acompañaron súper comprometidos con los niños. Así que esperamos que esta sea una de tantas actividades que vamos a estar preparando en conjunto. Todos los de la Municipalidad de Peralillo, nosotros como Departamento de Educación también, súper interesados en participar de estas actividades. Y que los niños gocen de estas cosas, digamos, que los acercan, acercarlos al deporte, acercarlos a la cultura. Ojalá accedan a todo lo que haya disponible. Por su parte, el velocista, autoridades y alcalde de la comuna señalaron su satisfacción por la impecable actividad, la cual se desarrolló en completo orden por las calles de Peralillo. Muy contentos, aprovecho de dar las gracias a la Municipalidad, a toda la gente que hizo posible todo esto y especialmente dar las gracias a los niños. Hoy día se juntaron, yo creo que más de 600 niños, muchos profesores, mucha gente de la Municipalidad que ha competido y gente también de Peralillo. Así que espero que esto se haga más masivo cada vez. He tenido harta experiencia de volver a repetir en lugares donde ya he estado y es súper grato ver cómo va creciendo la actividad, cómo más gente se va incorporando. Así que ojalá se le dé continuidad a todas las actividades deportivas que se hagan en la comuna. Hoy día fue una corrida, el día de mañana serán cicletadas, el día de mañana se utilizarán de mejor manera los espacios o áreas verdes que tengan y las áreas deportivas también. Así que ojalá siga todo creciendo, es una buena cantidad de gente que cubrir y entregarle eso, la formación y los hábitos sanos para poder tener una calidad de vida lo mejor posible. No, bien, súper contento y agradecido, Sebastián, porque yo les decía, es una motivación para los chicos, claro, ellos se reflejan en Sebastián y a mí me gustaría tener mucho Sebastián en nuestros colegios. Así que estoy muy contento y quiero felicitar a todos los que organizaron esta actividad, resultó súper bien, súper masiva, la colaboración de Carabineros siempre fundamental, de Bombero, de la Greenwich, la empresa que nos regaló las colaciones para los niños y en fin, a todos los profesores que colaboraron. Y lo que quiero sí, que no sea una excepción, vamos a invitar nuevamente a Sebastián y compromiso, y se lo planteó el desafío, usted también, Cristian, con zapatillas y buzos, y el alcalde también, nos integramos a correr en la próxima, ¿vale? Hoy día vimos a bomberos, corriendo con un vestido de bomberos, así que también está invitada toda la comunidad y eso es lo rico. Hoy día fueron los niños los principales actores de esta actividad, pero también ojalá sea toda la gente de acá de Peralillo, así que muchas gracias nuevamente alcalde y a toda la gente. Un lindo recuerdo de Peralillo, ¿eh? Sí. Qué mejor que este también este lindo recuerdo, me lleva acá en la cabeza lo que viví recién en estos dos kilómetros, también con esto, para el velador de la casa, ¿eh? Importante, en realidad, fue un trabajo bien planificado, hemos tenido como dos o tres reuniones de coordinación con el Departamento de Deportes de la Ilustre Universidad de Peralillo, y creo que es feliz porque esto resultó sin novedad, no tuvimos ningún percance en la cooperación, tanto los alumnos del liceo en el corte de las calles, el personal de carabineros nuestros, la tenencia, además fuimos reforzados con un IRP de la Segunda Comisión de Santa Cruz, por lo tanto estoy feliz y encantado de cooperar y nuestro trabajo efectivamente de que esto resulte sin ninguna novedad.